Periódico del Bocón Habla, habla, habla Bueno, en esta noche estamos festejando su nomástico de mi hermana Mercedes Quispe Bueno, ahorita estamos pidiendo que pruebe la torta Rápido Así es cumpleaños Saben luchar Bueno, acá por toda la familia estamos Mucha la torta Oye hermano, Miguel no sabe muchar Para ¿Quién sabe muchar? Los dos Parece que es que es cómico, creo que es de monólogo Bueno, de esta manera pues estamos festejando hoy en esta noche su cumpleaños de mi hermana Mercedes Bueno, acá pues Gracias a Dios 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 Gracias.